Fortalecer al campesinado y a los ganaderos es una de las propuestas de Fabián Martínez, candidato a la Alcaldía de Becerril, quien trabajará por un futuro mejor en su municipio. El campo necesita más ayuda. No solamente son parques y cemento. Si seguimos en lo mismo, vamos a seguir jodidos. No tengas miedo. Amigo hermano, Becerril con un futuro mejor. Yo no podía por poner ese cambio. Fabián Martínez, venga. Entonces, mis pueblos, que hoy estoy en sus manos. Y ahora vienen las elecciones, pongamos toda la camiseta y todos los papás, para saber que tenemos un futuro mejor asegurado. ¡Guau! ¡Gracias! Hoy, que el gobierno local no hace nada. Ustedes están pobres, tienen el bolsillo bajado de los campesinos y los ganaderos. ¡Qué tristeza para verse a mí! Esta alcaldía no va a ser de Fabián Martínez. Es una alcaldía primeramente de Dios y de ustedes que son los que manda. La voz del pueblo es la voz de Dios. Tenemos que votar a conciencia por el cambio, que vamos a tener una salud digna para los becerrileros. Ya llegó el momento de reivindicar al campo. Se va a dar de la mano con las necesidades del pueblo. Excelente el discurso de Fabián Martínez. Las ayudas le van a llegar a todos. Y el pueblo lo dijo que usted es el nuevo alcalde. ¡Fabián Martínez, alcalde! Para la alcaldía marca, Partido Independientes, Fabián Martínez.